...de San Juan, los programas de Cultura en Casa, los diferentes programas que nos fueron muy bienvenidos y llevados adelante muy profesionalmente, que también, como en el caso de mis compañeros, pudimos complementar con programas locales a través de desarrollo humano para facilitar el acceso al dinero. Creo que es un desafío poder, si bien es distinto en todas las áreas, no todos tienen la misma situación, hay áreas que están más organizadas y agrupadas, otras están muy desprotegidas. Así que, sin duda, eso es un desafío. Y acá en San Juan, comentarles que acá ya no estamos más en aislamiento, estamos en un tema de distanciamiento social, lo que nos ha permitido ya poner en funcionamiento un montón de áreas, como academias de danza, instituciones creativas privadas, ya en julio, algunos museos y espacios para visitas guiadas también vamos a visitar. Así que la situación ha comenzado a andar un poquito, y gracias a eso, y al llamado del gobernador de San Juan, Sergio Iñac, la semana pasada a un gran acuerdo de San Juan, de todos los sectores que fue histórico, yo coordiné la Mesa de Cultura, y la cultura fue protagonista porque es la primera vez que el Área de Cultura se ha invitado a una mesa en esa instancia, de desarrollar un plan estratégico. Agradezco muchísimo este encuentro, y bueno, las disputas a seguir trabajando en conjunto, que es lo más importante.